En este tutorial vamos a ver cómo crear un CRUD, PHP y MySQL. CRUD quiere decir las funciones primordiales que se pueden hacer entre un lenguaje de programación, en este caso PHP, y una base de datos, en este caso MySQL. CRUD significa create, read, update. Lo voy a escribir aquí en pantalla para que lo tengan más claro. CRUD viene de create, read, update, and delete. Que son las cuatro operaciones principales que se pueden hacer para interactuar con una base de datos, en este caso es de PHP. Entonces vamos a trabajar sobre esto, vamos a ver cómo crear un pequeño sistema que nos permite insertar usuarios, nos permite leer y traer esos usuarios que están en la base de datos, actualizarlos y borrarlos. Vamos a cerrar este archivo y vamos a crear una carpeta dentro de nuestro servidor local, en htdocs, que se va a llamar CRUD PHP. Dentro voy a crear un archivo PHP, al cual voy a llamar formulario.php. Este lo voy a abrir en mi editor, sublime text, de momento no voy a escribir todavía código, porque debo de regresar a mi base de datos. Tengo mi servidor corriendo e ingreso por phpMyAdmin. Vamos a bases de datos y vamos a crear una nueva base de datos, la cual voy a llamar, llamemos la CRUD. Le vamos a poner utf8-spaniel-2ci-crear. Vamos a ingresar a nuestra base de datos creada y vamos a crear una tablita muy sencilla, que se va a llamar usuarios. Y esta tablita, o mejor dejemos la users, va a tener simplemente cuatro campos. Uno para el ID, uno para el nombre, para el password, o más bien diríamos usuario, password y por último el email. ¿Listo? Entonces aquí para el primero va a tener una longitud de 11 caracteres, de tipo entero, va a ser llave primaria, autoincrementar. Para el usuario vamos a utilizar barchar, con una longitud de 100. Para el password, barchar, una longitud de 120. Y el email, barchar, y le vamos a poner 120. Este ejemplo lo en 100 también. Perfecto. Podríamos utilizar algún método de codificación como MD5-8-1 para este tipo de carácter de password, pero vamos a dejarlo barchar para este ejemplo. Vamos a guardar e ingresemos un usuario. Vamos a crear usuario jose, el password 123 y la contraseña, el email, perdón. Esos son datos de ejemplo. Entonces ya tenemos un registro, como lo podemos ver aquí en pantalla. Ahora sí, nos vamos a nuestro editor y vamos a empezar a crear el código. Lo primero es crear un doctype de tipo HTML. Esto es para decir que vamos a trabajar con un documento HTML5. Meta, Charset, UTF-8. Listo. Vamos a crear un pequeño bloque de código PHP. Es minúscula. Para mí es mucho mejor. Entonces, dentro de este bloque de código vamos a crear la conexión a nuestra base de datos. Una variable a la cual voy a llamar con, de conexión. Ahí es SQLI-connect. Y dentro nuevamente le vamos a pasar servidor. Estamos trabajando en local, entonces sería localhost. Le vamos a pasar el nombre de usuario. Le vamos a pasar la contraseña. Como no le he puesto, entonces la dejamos vacía. Y el nombre de la base de datos a la cual queremos conectar. En este caso es PHP. Vamos a hacer una pequeña validación en el caso de que la conexión no sea exitosa. Vamos a decirle ORDAY. Y vamos a pasarle un mensaje. Error en la conexión. Listo. Vamos a hacer una prueba. CRUDPHP formulario. Dice que se desconoce la base de datos PHP porque en realidad la base de datos se llama SCRUD. CTRL S y refrescamos nuevamente. Ya tenemos una conexión perfecta a nuestra base de datos. Vamos a ir por fuera de nuestro bloque de código PHP a crear un poco de HTML. El head de nuestro documento. Va a contener nuestro título. El título. El título de nuestro sitio. TITLE. Y aquí adentro le vamos a colocar CRUDPHP y MySQL. También para solucionar el problema con las tildes vamos a escribir metacharset. Y vamos a escribir UTF-8. Perfecto. Vamos a escribir nuestro body. CERRAMOS. Y vamos a escribir las etiquetas necesarias para un formulario. Y vamos a empezar a codificar el formulario con el cual vamos a registrar los usuarios. El método de envío va a ser POST. ACTION. Nos va a llevar a este mismo archivo. Es decir, a formulario PHP. Lo pasamos aquí. Formulario PHP. Y cerramos la instrucción. Vamos a cerrar nuestro formulario en la parte de abajo. Ya adentro. Vamos a escribir. LABEL. NOMBRE. Y cerramos nuestro LABEL. INPUT. Vamos a empezar con nuestro primer campo. Va a ser de tipo texto. NAME. NOMBRE. PLACEHOLDER. Este es un atributo de HTML5 que nos permite colocar una ayuda dentro del campo. Un texto que le pueda ayudar al usuario a identificar qué es lo que queremos que coloque allí. Escriba su nombre. Al final, simplemente vamos a escribir un VR. Esto es un salto de línea para que los campos no queden uno al lado del otro. Vamos a copiar todo esto. CTRL V. Vamos a cambiar. Contraseña. Este campo va a ser de tipo password. El nombre. ¿Qué nombre le vamos a colocar a este campo? Es muy importante. Es muy importante este NAME. En el NAME colocar un nombre. Porque este va a ser como el por donde yo voy a recoger los datos desde PHP. O haciendo uso de este NAME. El nombre que yo pase aquí. Entonces escriba su contraseña. Vamos a sacarle una copia a este para el email. Y vamos a escribir email. Este campo podría ser de tipo email. Pero para este ejemplo yo lo voy a dejar de tipo text. El NAME va a ser email. Y escriba su email. Por último, vamos a escribir un input. Type. Y aquí vamos a crear el botón de envío. Para los botones de envío vamos a decir que es de tipo submit. Que va a tener el NAME. Insert. Puede ser insertar como ustedes quieran. Yo lo voy a dejar insert. Y el value. Va a ser insertar datos. Perfecto. Entonces vamos a eliminar un poquito de espacios. Para que quede más ordenado. Y vamos a empezar a codificar. Lo necesario. Para insertar en la base de datos. Nuevamente. Vamos a cambiar a minúscula. Listo. Y aquí. Vamos a escribir el siguiente código. Con un condicional. Con un condicional. Vamos a validar. Si sí. Se ha presionado. El botón. El botón insert. Pero si es que tenemos que validar el insert. Pero enviado por post. 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 Insert. Es decir. Si se ha presionado. El botón insert. Entonces. Deberá. Ejecutar el siguiente código. Una variable que yo voy a llamar usuario. Y esta variable. Y esta variable. Va a ser lo que recoja por post. El nombre del campo. ¿Cuál es el nombre del campo? Para el primer campo. Sería nombre. Entonces. Y colocamos. Nombre. Vamos a duplicar esto. Control C. Control V. Control V. Y aquí en usuario. Vamos a escribir. Paz. ¿Cuál es el nombre del campo? Paz W. Lo podemos copiar de aquí. Control C. Pegar aquí. Y aquí. E-mail. ¿Y cuál es el nombre del campo? E-mail. Que es el que pasamos aquí. En estas variables. Estamos recogiendo los datos. De cada uno de esos campos. Que están ahí. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Los tenemos que insertar en la base de datos. Entonces vamos a crear una nueva variable. Insertar. Y dentro vamos a escribir un código de SQL. Into. Usuarios. Insert into. Usuarios. Insertar en la tabla de usuarios. En los campos. Usuario. Coma. Password. Coma. E-mail. Que son los campos. Como yo los tengo en la base de datos. Usuario. Password. E-mail. Los valores. Y aquí. Vamos a empezar a escribirlos. Los mismos que están aquí. Control C. Entre comillas. Control C. El pass. Y lo pegamos aquí. Con Control V. Coma. Y nos faltaría el último dato. Y sería el I-mail. ¿Sí? Control V. Y Control C. Para guardar. Por último. Vamos a realizar una validación. Vamos a crear una variable. A la cual voy a llamar ejecutar. Para ejecutar la consulta. MySQL. Perdón. La validación no. Aquí estamos ejecutando la consulta. MySQL y Query. Y dentro le vamos a pasar. La variable conexión. Que es la conexión aquí arriba. Coma. Y le vamos a pasar. La consulta. Que es insertar. ¿Sí? En este caso. Ahora sí. Vamos a hacer una pequeña validación con if. Ejecutar. Ejecutar. Es decir. Si se ejecutó correctamente la consulta. Quiere decir que los datos. Se insertaron correctamente en la tabla. Entonces. Vamos con un. H3. Insertado. Correctamente. Cerramos nuestro H3. Y hasta aquí. Deberíamos tener la inserción. Vamos a refrescar. Nuestro navegador. Y ahí tenemos. Nuestro. Formulario. De momento muy básico. No vamos a pensar en. En CSS. Desde ahorita. Debemos concentrarnos. Y este tutorial es para que podamos entender. Cómo hacer un CRUD. Una de las cosas más básicas. Importantes. Que se utilizan generalmente en todos los lenguajes. Vamos a hacer la prueba. Vamos a escribir. Juan. La contraseña. 654. Y el email. Yahoo. Vamos a darle. Insertar datos. Aparentemente. No hubo nada. Vamos a refrescar. Aquí. Examinar. Y tenemos un error. Vamos a verificar. Qué es lo que está sucediendo. El error que tenemos. Es muy sencillo. La tabla se llama. Users. Y nosotros le estamos diciendo. Que nos inserten usuarios. Vamos a cambiar aquí por. Users. Ahora sí. Vamos a refrescar nuevamente. Y vamos a insertar. Entonces nos dice insertado correctamente. Vamos a refrescar. Y como vemos. Nos falta ingresar el PAS. Vamos a revisar nuevamente nuestro código. PAS. Igual a la que nos pasen. Por PAS. W. Bueno. Nos habíamos dado cuenta. Al darle atrás en el navegador. Pues la contraseña quedó vacía. Vamos a insertar otro registro. Carlos. Vamos a decir. 1, 2, 3, 4. Y Carlos. Arroba Gmail. Y vamos a insertar otro registro. .com. Insertar. Insertado correctamente. Y ahora sí. Vemos que nos inserta todos los datos. Este lo vamos a editar. Y le vamos a poner 3, 2, 1. Para que no nos quede así vacío. Y en esta primera parte tenemos lo que es la inserción de nuestros datos. Ahora. Por fuera de nuestro código PHP que tenemos aquí. Vamos a insertar el código HTML para un salto de línea. Y vamos a crear una tableta. Table. Con un ancho de 500 píxeles. Un border de 2 píxeles. Y vamos a colocarle un estilo. Esto como para darle un poquito de color a la tabla. Un poquito de forma. Background. Background. Color. Y le vamos a colocar este valor hexadecimal. Es un gris. Clarito. Vamos a cerrar la etiqueta. Table. Más abajo. Listo. Ya dentro de nuestra tabla necesitamos crear. Unas filas. Para los encabezados. Una fila mejor dicho. Y con sus respectivas columnas. TR. Y aquí vamos a escribir. TH. Para escribir los encabezados de una tabla. En HTML. Dentro del primer TH. Vamos a escribir. ID. Para no tener que escribir esto. Vamos a duplicarlo. Hasta obtener. 6. El segundo. Lo vamos a llamar. Usuario. El tercero. El tercero. Password. El cuarto. Email. Y el tercero. Y estos son para los botoncitos de editar. Y borrar. Que los vamos a tener al final de la tabla. Que son las acciones para poder editar o borrar un registro. Ya por fuera de nuestro TR. Vamos a escribir. Bloque de código PHP. Perfecto. Y dentro. Lo primero que vamos a hacer. Es una consulta. Y en esa consulta. Vamos a guardar todos los registros. Selección. Seleccione método. De la tabla. Users. Recordemos que la tabla es users. No usuarios. ¿Sí? Vamos a ejecutar esa consulta. Para lo cual. Creamos una nueva variable. A la cual es llamado ejecutar. Y llamamos a. La función. MySQL. Y. Query. Esto es una función ya propia de PHP. Para uno traer los datos. Para uno ejecutar la consulta. MySQL. Y. Query. Le pasamos la variable conexión. Que si alguno no recuerda. Viene de la parte de arriba. La variable conexión. Y después de la coma. Vamos a pasarle. La consulta. Que acabamos de hacer. Aquí. ¿Sí? Vamos a escribir. Una variable. Que va a iniciar en cero. Y después de esta variable. Vamos a crear un ciclo while. Este ciclo. Va a tener una variable fila. Que es donde se van a guardar todos los registros. Y va a ser igual a. MySQL. Y. Fetch. Array. Ahí ya está. Y este nos va a recibir. Ejecutar. Que viene de aquí. Es decir. En el while. En la variable fila. Estamos recorriendo con el while. Cada uno de los registros. Y en la variable fila. Quedan guardados. Para posteriormente mostrarlos. Vamos a crear una variable. Id. Que va a ser igual. A fila. Y. ¿Cómo se llama el campo en la base de datos? Se llama. Id. C. Es este que tenemos que pasar aquí adentro. Entre comillas. ¿Sí? Cerramos. Con punto y coma. Y vamos a sacar una copia. Esta F está sobrando aquí. Control C. Vamos a. Perdón. A copiar. Control V. Control V. Control V. Lo único que nos falta aquí. Sería cambiar. Por usuario. Va a ser igual a. Usuario. Password. Password. Email. Email. Perfecto. Si no cerramos nuestro while. No le ponemos un fin. Pues será un ciclo infinito. Y esto lo vamos a resolver. Haciendo que la variable y. Se incremente. Siempre en una unidad. Hasta el último registro. Ahí entonces finalizaría. ¿Sí? Este lo tenemos que cerrar más adelante. Entonces por ahora lo vamos a eliminar. Ya por fuera de nuestro bloque de código PHP. Vamos a escribir. Un TR. Es decir. Una fila nueva en HTML. Centrada. Ya dentro del TR. Vamos a escribir nuestro TD. Nuestra primera columna. La cerramos. Más adelantico. Y aquí. Ahora sí. Vamos a sacar por pantalla. Los registros de la base de datos. PHP echo. Lo primero que nos va a traer. Es el ID. Cerramos. Perfecto. Está sobrando. Está sobrando. Control C. Control V. Control V. Control V. Control V. Y. En segunda instancia. En segunda instancia. El usuario. El password. Estamos trayendo las variables que están aquí. Y por último. El email. Pero adicional a esto. Vamos a tener dos registros. Dos. Dos. Columnas más. Para. Para poder eliminar. Editar o eliminar el registro. Pero estas cambian un poco. Aquí lo que vamos a tener es lo siguiente. Eliminar este código. Y lo vamos a escribir. Desde el principio. Para que lo entiendan. Bien. Editamos el botón. Editar. Y que el botón editar. Se nos lleve el ID. Del registro que queremos editar. Eso lo vamos a lograr con. A. HRF. Cerramos el A. Por aquí. Y en el HRF. Vamos a decirle que va a ser a este mismo archivo. Formulario. Punto. PHP. Y le vamos a pasar. Una variable llamada. Editar. Que va a ser igual. A. PHP. Echo. La variable ID. Lo cerramos. Y cerramos nuestra instrucción. Punto. PHP. ¿Sí? Pues ahí tenemos. Nuestro botoncito. Editar. Control C. Y vamos a quitar este. Control V. Y este va a ser lo mismo. Simplemente que se va a llamar. Borrar. Se nos va a llevar también la ID. Porque vamos a borrar. Es el registro identificado por ID. Y aquí nos falta escribir el botoncito. Antes de. Del A. Editar. Y antes del A en este. Sería. Borrar. Cerramos nuestro TDRI aquí. Y por último cerramos nuestro bloque de código PHP. Que viene desde el while. Simplemente con la llave de cierre. Y cerramos el PHP. Vamos a refrescar. Y ahí tenemos nuestros registros. Los que tenemos en este momento. En nuestra base de datos. Esta ha sido la primera parte del tutorial CRUD. Hasta aquí tenemos como insertar registros. Vamos a hacer una prueba. Mario 555 la contraseña. Y mar 45. Arroba. Hotmail.com Vamos a insertarlo. Y como podemos ver. Nos sale insertado correctamente. Y se nos añade a la tabla. Ya tenemos como mostrar los datos también. Extraídos desde la base de datos. Como lo podemos ver en pantalla. Hasta aquí tenemos la función de create. Que sería el insert. Y el read. Que sería leer los datos. En la próxima parte de este video tutorial de CRUD. Vamos a hacer la funcionalidad para el botón editar. Para poder actualizar un registro. Y también para borrar un registro. Muchas gracias. Dale me gusta al video. Y suscríbete a mi canal. Youtube.com Render2Web. O visita mi blog. En www.render2web.com Para recibir más cursos y video tutoriales.